Hola chicos, mi nombre es Nadir. La idea de este pequeño video era hablar un poquito de perdigones, tonteno y demás, y hacer una mosquita bien, bien sencilla para aquellos que están comenzando a atar y demás, que no sea algo extravagante, ¿sí? Bueno, para aquellos que no conocen, los perdigones son estos, ¿sí? Y hace un tiempito hice un pequeño video con respecto a la diferencia entre perdigón mixto, ¿sí? Una ninfa que la mitad es de tipo perdigón y la otra mitad con pelos, y la famosa ninfa de pelo con cabeza de tonteno, ya que hay diferencias, no son, o sea, no cualquier mosca que tenga cabeza de tonteno va a ser un perdigón, ¿sí? Los perdigones son estos, los primeros, que ahora les voy a dejar una foto para que los vean bien. Los mixto serían mitad perdigón y mitad ninfa de pelo, y el resto ya son ninfa de pelo que pueden ser con cabeza de tonteno o no. Bien, algo que hay que tener en cuenta con respecto a las cabecitas de tonteno es que vienen básicamente dos tipos. Unas que son perforadas, que vienen con un agujerito chiquito adelante y otro un poquito más grande atrás. Y otras cabecitas de tonteno, ¿sí? Que son las ranuradas, que vienen con un agujerito adelante y un, como si tuvieran un pequeño corte atrás, un pequeño tajito. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Acá tengo un anzuelo para ninfa de Dugmaster, la serie 311. Lo tengo en un anzuelo número 12 y lo vamos a probar con dos cabecitas de tonteno de 4 milímetros. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner la que es perforada, ¿sí? La que tiene un agujerito chiquito. Adelante va a entrar del agujerito chiquito para que trabe directamente sobre el ojal. Bien. Vamos a ver qué pasa con la ranurada. Básicamente va a pasar lo mismo, va a trabar de la misma manera. Fíjense bien que queda trabadita. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero desproporcionar un poquito la mosca? Quiero que me quede un poquito más cabezona y no quiero que me quede una mosca grande, sino una mosca chica. Me voy a ir a un anzuelo más chico, por ejemplo, vamos a ir a un anzuelo 14. Entonces yo agarro el mismo tonteno, la misma medida de tonteno, ahora con un anzuelo 14. Lo quiero pasar y fíjense que no traba. ¿Por qué? Porque el agujerito de adelante es bastante grande. Vamos a probarlo de vuelta. Lo vamos a poner por el agujerito, obviamente, chiquito, para que trabe. Y van a ver que pasa de largo. Directamente no traba. ¿Qué pasa con el ranurado? El ranurado, al tener el agujerito adelante mucho más chiquito, van a ver que lo voy a colocar. Y cuando lo tire, queda tragado. Estos tontenos ranurados realmente vienen para anzuelos chic. Bien, como podrán ver, los perdigones pueden ser de distintos tonos, de distintos colores. Lo que se busca por ahí a la hora de pescar con esos colores es llamar la atención de la trucha. No es que pase por un alimento particular. Otra de las cosas que también podemos llegar a atar un perdigón que se parezca a un insecto natural para ya atrapar un pez, pero por imitación y no por irritación o por un pequeño destello de brillo índice reflectario que pueda llegar a tener una mosquita. La idea de esta mosca que vamos a atar ahora es bien sencilla. Se puede atar directamente con hilo y una pequeña cola con una pluma cualquiera. O también la podemos disfrazar un poquito más que se parezca a una pequeña efímera. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar el hilo. Y acá, presten atención que voy a utilizar un tonteno que tiene la ranura. Como hablábamos, es para el anzuelo Yig, esos que vienen doblados a 90 grados. Cuando uso un anzuelo, perdón, un tonteno con la ranura, la ranura en este caso va a quedar hacia atrás en un anzuelo común. Si uso el anzuelo Yig, si la ranura queda hacia adelante y queda hacia abajo el tonteno y queda trabado, por eso viene con esa ranura. Yo realmente los anzuelos Yig no los utilizo para nada, todo lo contrario. Pero utilizo los anzuelos estándar, estos que les mostraba de Doymaster o Doiku, sin rebaba que andan muy bien. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el tonteno ranurado? ¿Por qué me gusta? Primero que nada porque puedo sobredimensionar un poquito la cabeza. O sea, poner en un anzuelo muy chiquito, una mosquita muy chiquita, colocar un tonteno un poquito más grande de lo que iría. Y de esa manera lo que gano es más peso y que la mosca profundice y ancle mucho más rápido. Eso por un lado. El gran problema que tenemos con los tontenos, que a medida que son más grandes, van tapando la abertura del gap y por ahí perdemos clavada. Pero, como en este caso es ranurado, yo si quiero lo puedo dejar inclusive al tonteno tirado hacia arriba. Y fíjense en que la abertura del gap me sigue quedando bien libre. Si uso un tonteno tradicional, eso no lo podría lograr. Vamos a ver. Lo metemos al hilo en el medio de la ranura y empiezo a girar, fíjense, con el tonteno. De esa manera me voy a asegurar que quede una pequeña cama de hilo bajo el tonteno, que me va a ayudar a que se trabe y que quede luego firme. Bien, una vez que entre el hilo, yo acá lo puedo acomodar. Si quiero que vaya más abajo, lo empujo y queda más abajo. Obviamente no me conviene porque me va a tapar la abertura. Lo puedo dejar ahí en el medio o bien directamente lo tiro bien hacia arriba, que quede bien arriba el tonteno y ahí sí lo puedo trabar. Le hago una pequeña camita y queda en trabajo. Y fíjense que la abertura, a pesar que tengo un tonteno bastante grande, me queda bien abierta y me deja buena clavada. A mí personalmente no me gusta dejarlos así, sino que los dejo un pelín más abajo. Casi, casi en el medio. Así me queda con esa silueta cónica. Ni hablar que en este caso quiero que se parezca a una pequeña efímera. Bien. Una vez hecho eso, voy a agarrar una pluma. Yo acá tengo un gallo genético, pero no hace falta que sea genético. Puede ser cualquier plumita, esa misma que usamos para la Bully Bagger. A ver, la receta original, los españoles, la usa con Coupe de León. Pero simplemente tengo que hacer una pequeña colita. O sea, no hace falta usar el Coupe de León. Voy a agarrar unas fibras que queden lo más parejas posible. Y con eso mismo, agarro de la punta, una vez que están parejas, corto y ya me quedan todas las puntas medianamente alineadas. Bien. Con esto mismo voy a hacer la cola. Acá un gran error que he visto en muchas moscas, que en realidad es error y no es error, porque eso está en función de gusto personal. Pero hay gente que le deja una cola exageradamente larga. Vamos a hacer una cosa así, con respecto a la moscas. Yo generalmente lo que suelo hacer es que sea bien cortita. ¿Cuán corto es el largo de la pata del anzuelo hasta donde me quedó la cabecita de tunteno? ¿Sí? O sea, desde la parte trasera, antes que empiece la curvatura, hasta el tunteno. Esa va a ser mi cola. La firmo y me voy hacia atrás hasta donde termina la patita del anzuelo. ¿Bien? Fíjense que no es una cola exageradamente larga. Los que están comenzando a atar, tengan cuidado de no pasarse y que se vaya el hilo hacia la curvatura, porque la cola va a quedar hacia abajo. ¿Bien? Eso tenganlo en cuenta aquellos que están comenzando a atar. Una vez que lo afirme, fíjense, para que quede firme la cola y no se me salga a la hora de estar pescando, la firmo desde adelante hacia atrás. Ahí puedo cortar el sobrante, o si quiero dejar que normalmente el perdigón arranca de más finito a más gordo, puedo irme hacia adelante, ¿sí? Este sobrante volcarlo hacia atrás y afirmarlo. ¿Para qué? Afirmarlo acá adelante, nada más. No se vaya nuevamente hacia atrás. ¿Para qué? Para que de esta manera ya me empiece a dejar una silueta medianamente cónica, ¿sí? Finita atrás y gruesa adelante. Después del grosor, cuánto gordo tiene que quedar el perdigón o cuánto flaco, eso va a una cuestión de gusto. A mí me gusta que quede una silueta ni muy flaca ni exageradamente gordo. Bien. Una vez hecho esto, tapo todo con hilo. ¿Sí? Me fijo que me quedó la silueta cónica. Vamos a dar un poquito más de cama acá, así trabamos bien el tonteno. Lo afirmo donde quiero que quede. Bien. Y ahí ya me quedó con silueta. Si quiero, puedo agarrar y hacerlo con distintos brillos. O en este caso vamos a pretender que se parezca una pequeña efímera. Podemos hacer lo siguiente. Agarramos un marcador indeleble. Ya hice toda una base marrón. Pinto con el hilo negro. Unos dos centímetros aproximadamente. Y hago un pequeño segmentadito. Con vueltas separadas. Y me queda directamente el ribeteado. Una vez que le dé V, realza el brillo y ese pequeño segmentado que apenas se note ahora, va a resaltar un poquito más. ¿Sí? Otra de las cosas que también puedo hacer. Vamos a volver hacia atrás. Tengan en cuenta, yo estoy usando un hilo súper, súper finito. ¿Sí? Tengan en cuenta, este es un 10-0. Tengan en cuenta de no volverse loco en dar vueltas. Otra de las cosas que puedo hacer es pelar la pluma de pavo real, si quiero. Una sola fibra. Que con una goma de borrar, la voy a borrar. Y voy a pelar todas las fibritas esas con brillo que tiene. Y me va a quedar como si fuera una pequeña cintita, bien finita. ¿Sí? Eso es lo que se llama quiche. ¿Ven? Ya se fue el brillo y queda la parte del alma de la pluma. Esto lo voy a cortar. ¿Sí? La mosca puedo dejarla así. Si la quiero modificar, puedo hacer lo siguiente. Puedo atar esto. Bien. El quiche peladito. Lo firmo ahí a un costado. Me voy hacia adelante. La silueta ya es cónica. Fíjense en que es cónica. Y ya me puedo ir con esta pequeña cintita, con una vuelta pegada al lado de la otra, hacia adelante. Esto me va a generar el segmentado de una ninfa también. Es bien. Esta queda bien, bien parecida a una pequeña efímera. Tengan en cuenta que la base siempre quede sólida, que no hayan desperfectos a la hora de atar. Se cortó. Lo vemos. Corregimos. Y ahí está. Bien. Una vez hecho eso, afirmo un par de vueltitas, corto el sobrante, y ahí ya está la mosca terminada. Se puede hacer un nudo. Vamos a hacer en este caso un nudo, ya que el hilo es finito me lo permite. Otra de las cosas que se puede hacer, agarrar sin cianocrilazo, o sea la gotita. He visto que varios hacen y quedan bastante bien. Se le pone la gotita y en vez de hacer el nudo, para que cuando corte me quede ese sobrante, directamente queda pegado y después corto. En caso de que hagan el nudo y quede ese sobrante, como acaba de quedar ahí, con un encendedor y la llama azul, lo puedo quemar y ya se fue el desperfecto. Bien. Ahí ya el perdigón está listo. Bien, ahora lo que vamos a proceder a hacer es a laquear. Las lacas, hay que tener en cuenta que vienen distintos tipos, distintas densidades. Vamos a mostrar acá. Yo tengo una laca que es demasiado líquida. Fíjense. Que corre bastante, bastante ligera, ¿sí? Otra laca que es, no es tan líquida, es un poquito más espesa, pero que también tiende a, bueno, no apreté mucho, pero, fíjense, corre un poquito, un poquito más lento porque es más densa. Y después otra laca que ya es un poco, bastante más densa. Digamos, esta sería la al medio, esta la más líquida y después esta la que viene un poquito más espesa. Fíjense que yo tengo la gota ahí y todavía no cae. ¿Eh? Eso es porque es más espesa. Bien. A mí personalmente, como les decía, me gusta que sea un poco más espesa para este tipo de mosca, ¿sí? Para otro tipo de mosca suelo usar más líquido. Acá coloco un poquito. ¿Eh? La voy distribuyendo bien por todo el anzuelo. Y acá dependiendo si lo quieren más gordo o más fina la silueta, es la cantidad que le van a agregar. Yo generalmente agrego un poquito y la distribuyo de manera uniforme. ¿Eh? Si quiero algo más, más gordito, le agrego un poquito más. Ya de esta manera el perdigoncito quedó tapado. Fíjense en que la mosca queda con una silueta bastante cortita y una cabecita un poquito más grande. ¿Por qué? Porque yo la quise atar de esta manera. Porque recuerden que yo usé en este caso el anzuelo más chiquito, el anzuelo 14 con una cabeza desproporcionada. Luego para curar, con la linterna UV, curamos. Si quiero una silueta un poquito más esbelta, o sea, un poquito más finita y más alargada, me voy a esta misma cabeza de tonteno, pero con un anzuelo número 12 en vez de 14. ¿Bien? Y de esta manera queda el perdigoncito. Fíjense en que son bastante, bastante sencillos. Colores podemos utilizar mucho. Recuerden, el principal objetivo de este tipo de moscas es, a mí personalmente me resulta muy bien, por ejemplo, en los días muy apagados, cuando está muy nublado, o en los días de baja temperatura, suelo usar con cabezas de color plata y mucho brillo. Cuando quiero algo en particular, que se yo, que voy a un río donde suelen haber muchas efímeras, suelo usar colores un poquito más apagados, porque ya no voy a usar el índice de reflectario para atraer a la trucha, sino que quiero que la mosca profundice rápido y a su vez se parezca un pequeño insecto, en este caso una pequeña efímera. En ese caso suelo usar colores más naturales, más parecido al insecto natural. Y las cabezas las suelo usar de color cobre y no de color plata. ¿Bien? Bueno chicos, espero que les haya servido. Les dejo un fuerte abrazo.